Hemos actualizado la app que nos informa de la puesta en servicio de la ocupación en los parkings. Esto nos da una información en tiempo real de la disponibilidad de plazas en todos estos parkings, de tal manera que todos los ciudadanos de Pamplona y aquellos que nos visitan pueden consultar previamente a su llegada al parking cuál va a ser la ruta ideal y la zona de aparcamiento que tengan libre. Ello facilitará que las rutas sean mucho más sostenibles. Toda la información de las plazas disponibles y de las plazas totales de los parkings situados en Pamplona la encontrarán en la web municipal pamplona.es Gracias por ver el video.